Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de López Errante, hoy domingo os traigo Assassin's Creed Valhalla, un juego que tengo disponible durante una semana gracias al PAS de Ubisoft Plus que tengo gracias a Amazon Games que nos regaló una semana para probar esto y gracias a eso tenemos Assassin's Creed Valhalla durante unos días para probar y de hecho pues lo voy a traer al canal para que la gente también lo vea, el pack completo vale 160 y tantos euros, es una pasada y gracias a esto pues lo tenemos todo incluido y nos costaría al mes unos 15 euros aproximadamente, creo que son 18 si queremos tener Stadia que nos permite jugar a través de la nube en cualquier dispositivo como tablet, televisiones con android y tal, pero bueno de momento pues tenemos aquí el juego que vamos a intentar disfrutar pues lo mejor posible, bueno Assassin's Creed Valhalla es el último Assassin's Creed que salió, que fue allí por el año 2017 o 18 y nos pone, bueno nos lleva a la época vikinga ¿no? y nos pone la piel de Eivor en el que tenemos que liderar a nuestro clan desde los ejércitos pálamos de Noruega hasta un nuevo hogar en los exuberantes campos de la Inglaterra del siglo IX, tenemos que fundar un asentamiento, conquistar esa tierra que será muy hostil, cueste lo que cueste y ganarnos un lugar en el Valhalla la Inglaterra de la era vikinga es una nación fracturada, plagada de ruines señores feudales y reinos en guerra, pero bajo ese caos y hace una tierra rica e indómica que aguarda a que alguien la conquiste ¿seremos nosotros quienes lo consigamos? pues eso ya lo veremos, bueno pues el juego la verdad es que nos lo venden como un mundo abierto en el que podemos decidir todos los pasos que podemos hacer tenemos que decidir nuestro destino en esta saga de Assassin's Creed y bueno, podemos hacer saqueos, participar en brutales combates, construir nuestro propio asentamiento y una cosa muy curiosa es que al crear nuestro personaje podemos compartirlo para que otras personas que estén jugando Assassin's Creed contraten al personaje que hemos diseñado nosotros como mercenario para jugar con ellos y lo mismo podemos hacer nosotros, podemos reclutar mercenarios que han sido creados por otros jugadores en el mundo bueno, mundo abierto ambientado en los años oscuros, surca el ejido mar del norte para descubrir y conquistar los facturados reinos de Inglaterra participan actividades como cacerías, jugos de bebé o compiten los tradicionales juegos de escarnios nórdicos batallas de rap vikingas y las que deberás destotar verbalmente a tu contrincante además de eso incluye el Assassin's Creed Valhalla el amanecer de Ragnarok que es la expansión más ambiciosa de la historia de la franquicia Eibor debe afrontar su destino como Odín, el dios nórdico de la guerra y la sabiduría y desatar nuevos poderes divinos en una búsqueda desesperada a través de un mundo espectacular en fin, esto es todo lo que nos propone el juego por si fuera poco así que, ¡vamos a probarlo! bueno, los tiempos de carga, aunque tengo un 9 de última generación con sentido gigacetra, gigacetra gráfica decente pues como podéis ver los tiempos de carga y vamos a jugar a Valhalla porque no hemos jugado nunca al Assassin's Creed y mi experiencia quedará muy limitada así que Valhalla, por supuesto, el nivel de distribución lo vamos a elegir Aventurero Historia Saga y vamos a disfrutar de Isabel Silencio Silencio, criaturas de los dioses Oíd el relato del albor del tiempo Todo era oscuridad No había arena Ni mar Ni tierra Ni cielo Ni hierba Ni viento Ni hierba 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 y sangre y sesos nació el mundo el mundo que pisáis y donde lucháis ahí estás bueno pues aquí empieza nuestra aventura y después te cantaré una canción para que te rimes un poco aquí está mi valiente drengar vamos has visto a nuestro rey sí, bien ven Eivor ¿encontraste el brazalete? sí ahora comentemos el plan cuando nos veas hablando te acercas silenciosamente y lo sorprendes con nuestro obsequio agarras así el brazalete y lo miras y le dices rey Styrmjorn unan el amor y la amistad a nuestros clanes serás capaz bien esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos estoy orgulloso de ti Eivor y levántate Olaf no te duermas mi espada demanda sangre listo para luchar qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar y 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 Oh, ¿no estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré algo No puedo, debo darle un regalo a tu padre Oh, es precioso Eso debe de valer lo mismo que dos dracar Dámelo, se lo daré yo Me lo pidió a mí, Sigurd Como quieras Pero te quedarás sin hidromiel Bueno, podría ir El Seider de Valca fortalece mi martillo ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes el brazalete? Bien, tu abuelo lo llevó durante una batalla En el camino del norte ¿Mamá? Sí ¿Puedo enseñarle a Sigurd las piedras que colocamos ayer? Buena idea Lo haremos mañana En cuanto amanezca Ahora, entrega el obsequio ¡Gracias! ¿Estás bien? Vamos bien A ver Scorb! ¡Firma! ¡Firma! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rey, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. Gracias, Eibor. A tu servicio. Ahora y siempre. Oígase claro en la sala del rey. Ésteme oídos toda su grey. Traigo aquí diodín su hidromiel. No es lestes, que escucharéis. Mueren los bravos valquillas feliz. Mueren los bravos valquillas feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete! ¡Ya! ¡No! ¡Piedad! ¡Monta! ¡Ya! ¡Kiota! ¡Ya a la cara! ¡Abre! ¡Sigur! ¡Kiota! ¡Pongamos fin a esto! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sorre el Valhalla! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sigur! ¡Coge el caballo! De acuerdo. ¡Espera! ¡Sigur! ¡Ahora te ofrezco yo un trato! ¡Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo! ¡E indultaré al resto! ¡Lucha, mi amor! ¡No lo escuches! ¡Si te doy mi vida! ¿Indultarás a mi clan? ¡Tienes mi palabra! ¡No! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡Coge tu hacha! ¡Ara! ¡No! 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 ¡No, Varin! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! No, no, no. No, sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. Seguro. No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Guau, ripando. A ver, vamos a elegir el A1, A1 o el Animus. A ver, ombro. Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. Pero no, se nos entera que pasaba el niño. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días cautivo como un esclavo. Humillado. Sufrirás una muerte en soledad. Mata a la tripulación. ¡Que sufran! Llegó el final del matalobos. ¡Ese nombre desaparecerá! Valdrás lo mismo que tu peso en plata. ¡Al barco! Si te mueves... Te saco los ojos. ¿Me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? ¡No! 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 ¡Vete, despendejala vivo! Mi tripulación corre peligro. Puedes comer, Sini. Serás en mis ojos. Flipante. Mi tripulación está en peligro. Debo ayudarlos. Bueno, el juego no está. Bien, el juego no está. Bien, el juego no está. La historia es... Se sigue el ataque. El ataque... El ataque... Es un tipo de técnico. Y el... ...y el... ...y el... ...y el... ...debería. ¡Little poco! Soy que se perciera ¿No? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.